Oh, Madre Dolorosa, oh, Virgen del Soriano, el pueblo queretano te aclama con fervor. Desde hoy y para siempre, oh, Reina, te juramos. Oh, mil desimploramos tu gracia y tu favor. Te dones mil colmada, radiante de hermosura. Tu trono está en la altura, muy cerca del Creador. Los cielos y la tierra proclaman tu realeza sin pares tu grandeza. Oh, Madre Dolorosa, oh, Virgen del Soriano, el pueblo queretano te aclama con fervor. Desde hoy y para siempre, oh, Reina, te juramos. Humildes imploramos tu gracia y tu favor. En medio de tormentos, reino desde el madero, salvando al mundo entero. Jesús el Redentor, con tu Hijo en el Calvario. Pasión también sufriste, tal hombre redimiste, reinaste en tu dolor. Oh, Madre Dolorosa, oh, Virgen del Soriano, el pueblo queretano te aclama con fervor. Desde hoy y para siempre, oh, Reina, te juramos. Humildes imploramos tu gracia y tu favor. De Dios excelsa, Madre, con Cristo redentora. Te llama su Señora, rendida la creación. Hoy tus vasallos fieles te ofrendan delirantes. Oh, Madre Dolorosa, oh, Virgen del Soriano, El pueblo queretano te aclama con fervor. Desde hoy y para siempre, oh, Reina, te juramos. Humildes imploramos tu gracia y tu favor. Amén. 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 Amén.